Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño a la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. La iglesia celebra el 3 de noviembre la fiesta del religioso dominico Fray Martín de Porres, hijo de un noble caballero español y de una panameña de origen africano. Martín nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. No obtuvo una infancia feliz. Por el color oscuro de su piel, el padre no quiso reconocerlo. Juan Porres, quien al ser nombrado gobernador de Panamá, abandonó a la mamá y al hijo y en el libro de bautismo fue inscrito como hijo de padre desconocido. Martín vivió pobremente hasta los ocho años en compañía de la madre y de una hermanita que nació dos años después. Luego de un breve paréntesis de serenidad junto al padre en Ecuador, nuevamente quedó abandonado, aunque el padre le mandaba lo necesario para hacerle terminar los estudios. Martín tenía inclinación por la medicina y había aprendido las primeras nociones en la droguería ambulatorio de dos vecinos de casa. A los 15 años abandonó todo y fue a tocar a la puerta del convento de los dominicos del Rosario en Lima. Ali fue admitido solo como donado, es decir, como terciario, y le confiaron los trabajos más humildes de la comunidad. El 2 de noviembre, en el año 1603, lo admitieron a la profesión solemne como hermano cooperador, pero su santidad comenzó a brillar aún fuera de las paredes del monasterio. Durante la epidemia de peste, curó a cuantos acudían a él y curó milagrosamente a los sesenta cohermanos. Martín de Porres murió el 3 de noviembre de 1639 y fue beatificado en el año 1837 por San Gregorio XVI y canonizado por Juan XXIII en el año 1962. Y hoy también el Santoral celebra a Santa Silvia, la madre de San Gregorio Magno. La iglesia venera la santidad de Silvia y Jordano, los padres de San Gregorio, así como a dos de sus tías, Tarsila y Emiliana. Santa Silvia era nativa de la región de Sicilia. Giordano murió alrededor del año 573 y Gregorio convirtió su hogar paterno en un monasterio. Por lo tanto, Silvia se retiró a una vida solitaria y casi monástica, en una pequeña casa cerca de la iglesia de Santo Saba en el Aventino. Santa Silvia murió entre los años 592 o 594. Después de su muerte, el santo pontífice mandó a hacer un cuadro representando a sus padres en la iglesia de San Andrés. En el siglo XVI, el Papa Clemente VIII inscribió a Santa Silvia en el martiriologio romano. Y hoy felicitamos a todas las Silvias y a todos los Martínez en el día de su onomástico, como también a todos los que celebran su cumpleaños, a quienes ofrecemos con tanto cariño el lindo regalo de nuestras oraciones. Y así, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las Hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com. Allí puede escuchar nuestros programas siempre y en todo lugar. Aquí encuentra los libros de formación para toda la familia, Biblia, Catequesis, Teología, Psicología y libros infantiles. Todo esto lo puede ordenar ahora mismo. Y si visita nuestra librería Paulinas en 145 Southwest, 107 Avenida, teléfono 305-559-6715, allí encuentra una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Gracias por escuchar nuestro programa Santos de Ayer que edifican hoy, que le voy a ustedes por gentileza de su emisora favorita Radio Paz. Las Hermanas Paulinas le deseamos que pasen un día muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Gracias por ver el video.